Gracias, muy buenas tardes compañeros, gracias por acompañarnos a esta Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo y les cedo el uso de la voz a nuestra compañera Beatriz para que dé asistencia, pero primero diciendo que son las 12 del día con 46 minutos y damos por inicio a la Comisión Número 31. Gracias, buenas tardes compañeros, en el registro de asistencia y declaración de coro. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Si están a favor de probar el orden del día, a favor de manifestarlo. Entonces, ahora sí, pasamos al punto número 3, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues les platico que este tema importante va unado a lo que hemos estado platicando desde hace algunos meses, años más bien, y que ya cada vez se ve más cerca lo que es la ruta del tequila. Les platico por qué, porque el CEPE nos dice, ¿saben qué? Nosotros les podemos dar un apoyo de 500 mil pesos a los municipios, y es para poner los tótem, en donde viene, para poner publicidad sobre el municipio, y que casi en todos lados, en esos tótem, como son muy grandes y con cristal, ponen los mapas de las ciudades. Entonces, la ruta del tequila, la gente de turismo, nos busca y nos dice, oye, el CEPE trae este proyecto, entren, hagan las solicitudes, porque se terminan las reglas de operación hasta el día 30 de octubre. Entonces, ellos nos dijeron, entren, hagan todo esto, porque estos 500 mil pesos que les van a dar para publicidad, nos van a servir también para la ruta del tequila, que cada vez va, que se está formalizando más. Entonces, hace 22, no, pues ya un mes, vino el 10 de junio, vino Willy, quien es el director regional de turismo, y él nos explicó este tema, Claudia y a mí. Hicieron ya también un grupo con los municipios a los que se nos puede dar este apoyo, que somos nada más los que estamos dentro de la ruta del tequila, para usarlo para este beneficio. A los demás se les puede dar, a los demás municipios, pero no sé cuál sea el monto exactamente. Entonces, lo que queremos nosotros el día de hoy es que se autorice hacer el convenio de colaboración con el CEPE, y ellos nos dan 500 mil pesos y el municipio tiene que poner el 10%, que son 50 mil pesos. Y si tenemos, si contamos con dinero, que la partida es la 336, de servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, de esa partida es de donde saldrían los 50 mil pesos que habría que aportar nosotros. ¿En qué estatus vamos? Ya nos metimos a las reglas de operación, ya cumplimos con todo lo que nos están pidiendo, de hecho ya cumplimos con el tema del proyecto, porque el CEPE te pide un proyecto para poderte aprobar. Los requisitos de los municipios son datos generales del municipio, la información del proyecto, la constancia de la situación fiscal del ayuntamiento, el acta de cabildo con mayoría relativa, que es lo que vamos a solicitar ahorita, el presupuesto o la cotización de los apoyos solicitados al CEPE, que estén vigentes y firmados, la copia simple, identificación del presidente municipal, tesorero, bla, 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 la copia del CURP del representante legal del ayuntamiento, la copia del comprobante de domicilio del ayuntamiento, la carta de responsabilidad, el proyecto anexo que se integre en los siguientes datos, que es nombre del proyecto, descripción del proyecto, objetivos, monto de recursos, descripción y calendario, descripción cualitativa y si es el caso la derrama económica. Les platico el tema del proyecto. El tema del proyecto, el CEPE nos dio la empresa que nos hace el proyecto, no cobra porque ellos van a ser, ellos son los que van a vender los totem. Entonces la misma empresa que lo va a vender, nos hacen los proyectos a todos los municipios, por eso el proyecto no nos cuesta. Entonces el tema es, el proyecto ya se entregó, se entregó el sábado por la tarde al CEPE, ya se cumplió con todo, lo último que nos faltaba era el acta de cabildo, que es lo que estamos por hacer. Sí quiero aclarar que esto no es algo que se vaya a hacer el día de mañana, se cierra la convocatoria hasta el 30 de octubre, pero sí queríamos nosotros, que somos los que hemos, durante esta administración, aventajado el tema de la ruta del tequila, pues nosotros bajar el recurso. El recurso no sabemos cuándo llegue, pero sí queremos cumplir con todos los datos, ya para que la administración que venga, ya ellos no vayan a tardar en retomar el tema y lo podamos perder, porque como ellos entran el día primero y si se los dejamos, pues a lo mejor no lo retoman a tiempo y podemos perder el recurso, es por eso que se quiere hacer de una vez. ¿Dijiste la partida 3.36? 3.36, así es. Sí, yo me he dado una experiencia de que cuando la gente responde, en realidad es muy importante que a los municipios, o sea, les van a dar a los de la ruta del tequila, los anuncios, los anuncios, pero hay municipios que son muy disfrutados, y entonces ya en esos municipios ponen la ruta del tequila hacia acá, o sea, ese tipo de anuncios que dicen, no, la economía es el tequila, y también información, y es cuando, cuando anda de la gente, ay, ¿qué me quedan de chiquita? Voy acá al municipio, voy acá, y entonces que sí les digas que también anuncien la ruta del tequila en los municipios alejaños que vienen en ese turismo, porque es la manera que atrae el verdadero turismo. Si te estás anunciando nada más el mismo municipio, y también te voy a decir que si va, el chiste es traer gente de todos los municipios a los de la ruta del tequila. Sí. Es mi manera que los clientes te hagan el esfuerzo, yo sé que los, como decían, el dinero está contadito y apenas se alcanza, pero si queremos que eso funcione, tendrán que hacerse en los municipios donde más, más que uno tenga para que queden a ser. Sí, a lo mejor no me voy a explicar bien, el tema es para todos los municipios, todos los municipios pueden bajar el recurso. Lo que nos están pidiendo nosotros, tres municipios, Aramas, Totonilco, son cuatro Aramas, Totonilco, San Ignacio y Tepa, es que utilicemos estos tótem para el tema de la ruta del tequila. Son varios, pero ellos nos van a dar los puntos específicos. Yo sí creo que en todos los municipios se van a poner sobre la ruta del tequila. ¿Por qué? Porque este proyecto es específico para eso. Entonces, sí se va a poner en todos los municipios. El CEP está otorgando el dinero para, es para publicitar la ruta del tequila. Aquí. Sí. Mira, aquí está, sectores estratégicos especificados, artesanal, industrias creativas, firmaciones y producciones audiovisuales, turismo sustentable y gastronómico, y los sectores que requieran de un registro de denominación de origen y o normas y certificaciones de productos propios del Estado de Jalisco. Yo estoy en que sí, en todo se va a manejar el tema de la ruta, pero de todos modos, más vale comentárselos, así como tú me lo dices. Este dinero es para comprar los tótems. Sí, pero son como muy fregones. Sí, mira. Les voy a enseñar una foto. ¿Y este dinero está para eso? Sí, solo para eso. Tótem publicitario. ¿Tótem, señor? Tótem. Tótem. Una pregunta. Mira, son como estos. De hecho, tenemos uno muy parecido aquí afuera de la parroquia. Sí, sé cuáles son. Sí, eran estos. Tenemos uno afuera de la parroquia, el otro no sé. ¿Estos son digitales? No, lo saqué de internet, ¿eh? No sé exactamente cuál es el de nosotros. Ajá. Ah, en las plazas hay de esos. En los centros comerciales. No, porque en Morelia, en casi todos los... Ya son digitales. Ah, qué padre. Mira, esto sí lo sé. Como los restaurantes. Para el tronquiz que puede estar caminando en res y o como. Entonces, yo creo que sí hay de apostar en el día. Sobre todo, nosotros, bueno, nosotros, nosotros, no. Pero los jóvenes, todos los jóvenes, por eso, van a iniciar todas sus vidas digitales y todos se encuentran aquí. Les da científico, les estorban y los tiran. Y en cambio, les va a hacer una y aquí lo daban y eso es lo que tienen. Y así son como los... Una ruta digital. Mira, aquí estoy leyendo esta parte. Son solamente cinco millones, solamente diez municipios vamos a salir premiados. Ojalá que nos toque. Y aquí dice que el primer criterio es la fecha de entrega de cada municipio. Entonces, entre más pronto, seguramente tenemos más opciones. Te iba a preguntar, Miriam, bueno, en este proceso, pues obviamente es a la autorización para meternos como al proyecto, ¿no? Entre comillas. O al proceso que seguiría, ¿no? Para que se bajara el recurso. ¿Se tiene identificado, obviamente, la ruta geográfica o cómo funcionaría? ¿Tienes algún dato? Es el proyecto que entregaron. Ya la empresa, ya vino a TEPA. Ese 10 de junio vino la empresa también, estuvimos con ellos. La empresa recorrió los puntos en donde se van a instalar. Ah, ok. Pero yo ahorita físicamente no las tengo porque ya se entregaron al CEPA. Sí, pero ya había, o es lo que yo me refiero, que ya había un estudio de dónde se iban a ubicar. Ah, ok. Sí, eso sí. Sí, gracias. Eso sí, ya está. Y, pues bueno, la opción de dictamen sería la siguiente. Se autoriza a facultar al presidente, primero, se autoriza a facultar al presidente, síndico, secretario general y encargado de la hacienda y de cerraria municipal para que en representación del municipio concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así como para que suscriban un pagaré a favor del Consejo Estatal de Promoción Económica, CEPA, que pueda garantizar el incentivo que se otorgue por dicho ente, en razón de los programas y o convocatorias del CEPA en este año 2021, así como todas las acciones similares en las que el gobierno municipal pueda participar o tenga interés como beneficiario directo o ente intermediario. Segundo, el Consejo Estatal de Promoción Económica, CEPA, aportará la cantidad de 500 mil pesos y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, deberá contribuir con el 10% de la cantidad antes mencionada. Tercero, la cantidad correspondiente se tomará del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, partida 336, servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. Si están de acuerdo en el dictamen, tal cual como se presenta, a favor de levantar su mano. A favor de todos. Pasamos al punto número 4. No más. Bueno, no sé si sería conveniente agregarle ahí el monto total. O sea, son 500 más 50, están dando un total de 550, así quedaría. Bueno, ahí está bien específico. 500 mil pesos y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, deberá contribuir el 10%. Son 550 mil pesos. Ok, está bien. Ok, pasamos al punto número 4, que son puntos varios. Ningún punto vario. Pasamos al punto número 5, que es la clausura. Muy bien, entonces, siendo las 12 del día con 58 minutos, damos por terminada esta comisión número 31 de promoción económica y turismo. Gracias.